Ahí está el rey del foco, el su sombrero negro típico de PDG. Fue como surrealista, como que Michael Jackson viene a Tenerife. Para nosotros era como el culo del mundo, Tenerife. Michael Jackson aquí. ¡Maila,aila,aila! Yo tengo amigos que vinieron aquí y me comentan que les impactó más ver a Michael aquí que en el propio concierto. Fíjate, es que es muy fuerte porque es que vamos, esta cama que aparece aquí, ahora mismo me encuentro sentado en esta esquina de esta cama. Es que vamos, es que lo digo y todavía no me lo creo, es como si estuviera viviendo un sueño. Se tiene una especial predilección por el mundo de la música, mucha gente joven y mucha gente que ya no joven, que ama a todos los artistas de la Ternamotown, como es el caso de Michael Jackson y que vieron satisfecha su ilusión presenciando este concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!